Gracias por ver el video. La nanita, la nananita, la nananita, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. La nanita, la nananita, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tienes dueño, bendito sea, bendito sea Manojito de rosa y de alelíes Que es lo que estás soñando, que te sonríes ¿Cuáles son esos sueños? Dilo alma mía Que es lo que tú murmuras, Eucaristía A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tienes dueño, bendito sea, bendito sea A la nanita nana, nananita nana, nananita ea Mi Jesús tienes dueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, auras y brisas Respetar ese sueños, respetar ese sueño y esas sonrisas Calla mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea Gracias Gracias Mereza 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 No ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que no vio mi cartilla Que yo puse en la noche Sobre mis secretitas Mamá Hoy me siento muy triste Ay, mamá El niño no me quiere Será Que yo hice algo malo Si el niñito lo supo Por eso no lo extrajo Mi amor Ya no te sientas triste Mi amor Si en tu lado me tienes Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Y así Esperaremos juntas Rezaremos al cielo Hasta el año que viene Gracias Muchos esperaban quizás Es algo diferente Pero el niño Jesús En ese pesebre Nos regalaría un hermoso mensaje De amor y humildad Cuando se acercaba el día Empezaron los rumores Creyeron que llegaría En un cofre de colores Vecido con antebuelas Y riquezas por montones En medio de un gran palacio Y con todos los honores Se equivocaron Con todo el amor Porque sin confronto Sería el amor Si no tomaron La razón De sentir Y acerco de tu luz Se equivocaron Y todo cambió Con ángeles en el cielo Se llenaron de ilusiones Era un establo pequeño Donde habitan los pastores El mensaje estaba escrito Y era una hermosa verdad La tierra se llenaría De su amor y su humildad Se equivocaron Con cada rumor Porque su cofre Sería el amor Si a José lo protegían Mientras que María Por si daba luz Se enamoraron Del niño Jesús Se equivocaron Con cada rumor Porque su cofre Sería el amor Si me ponen al abrazo Me sentirías el poder de Dios Se equivocaron Se equivocaron Y todo cambió Se equivocaron Y todo cambió Se equivocaron Porque su cofre Sería el amor Si a José lo protegía Mientras que María Por fin daba luz Se enamoraron Del niño Jesús Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con la obra inédita Cha-cha-cha-chan Del departamento De Rizaralda Se enamoraron Del niño Jesús De Francisco Toro Gracias 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 la foto eso yo tengo que aprovechar porque necesito dar unas gracias muy especiales de parte de mi hija y de parte mía y son para mi esposa que nos pone así de activos y de bonitos siempre porque la que más se preocupa porque nosotros hagamos impecables y hagamos las cosas bien esposas para ti te lo mereces